Mel Messi conquistó su sexta bota de oro, 15 años después de su debut como profesional con el Barcelona. Aquel 16 de octubre de 2004, la Pulga fue uno de los cinco canteranos que citó Frank Reichardt para el duelo contra el español. ¿Qué fue de sus otros compañeros? Acá te lo decimos. El portero Rubén Martínez solo jugó dos partidos, en gran medida por una expulsión de Víctor Valdés. Fue suplente de la Pantera en esa campaña debido a la lesión de Albert Yorkera. Ha pasado por varios equipos entre primera y segunda en España y actualmente es titular en el Osasuna. Carlos Peña no debutó pero también estuvo mucho tiempo en segunda, ahora juega en el FC Goa de India. El delantero Cristian Hidalgo disputó solo un minuto con el primer equipo, en un partido de Copa tras sustituir a Rafa Márquez. Ha jugado en Chipre, Bulgaria, Israel, India, Marruecos y Rumania. Hoy milita en el Ordino de Andorra. El ahora entrenador Damiá Abella fue el que más jugó con 10 duelos disputados en esa temporada. Estuvo 10 campañas en primera con Racing, Betis y Osasuna y terminó su carrera con el Middlesbrough en 2016. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.